M2 Plus K Music Yeah baby Música de salvación Pues Dios muestra inspiración Tristemente el pecado se normaliza Los valores y moral el mundo les está dando una paliza Se divisa gente de aparentemente muy abierta Pese a arnojos y boca ante lo que desconcierta Hoy le dicen valor a alguien que sale del clases Se pasea con su bandera en calzones No importa ya tus donas calificaciones A quien le importa ya ni seas caballero son tus acciones Un loco se mete a una primaria y mata a todos y nos escandalizamos Una mamá mata a su bebé y es tu cuerpo a ti te felicitamos Puedo creer que no se den cuenta de su estúpida doble mora Que eso es la verdad y el camino para diservir lo que está bien de lo que está mal Quien te hizo tanto daño para que ames el engaño Pero nunca es suficiente y atesoras tu pecado Crees que tienes la razón y que conoces la verdad que es absoluta Pero hasta que eres quebrantado sabes que solo existe una respuesta Caminas en automático por tu pasado traumático Pero en esta vida hay mucho más Si hay esperanza no mires atrás Distorsionar el diseño no va a calmar tu lamento La gente gime y clama por dentro Va a presentar a Jesús, te mueres, te levantas y tomas tu cruz La vida no la tienes ya resuelta Aunque pudieses poner tu alma en venta Los problemas, la prueba, la enfermedad, las acuden de forma violenta Dios da paz en medio de la tormenta Y por eso mi fe se acrecenta Esta es la realidad, en esa tempestad se demuestra lo que representas Estoy seguro que puedo vencer Con Dios no tengo miedo a nada Yo tengo lo que te conviene Lo que no te daña, lo que no entretiene Mientras todo el mundo se pierde Yo me encuentro salvo, atento porque Cristo viene Con el fin vi de dedicarte a ti De lo vil, te salí a lo que el vil Si muero por el evangelio Será el modo leyenda, I will Ah, pero me sobra cerebro Lo tuyo no celebro, ni te celo así que hacerlo bro Si tuvieras de Biblia lo mismo que de barras El mundo no estaría preso Recio, precio Al que predica sin ganar un peso Y a los que compran seguidores Tu ministerio tiene un precio Hombre, tengo palterrumbre Como un ejembre Sigo hasta la cumbre Ante todo, sigo los pasos de Pablo La santidad va por delante Niñas de mi edad que ya fuman y beben ¿De dónde diablos están los papás? Niñas de mi edad que ya no son vírgenes Unas y estas son mamás Disney haciendo películas para niños con lesbianas besándose Pero bendita palabra de Dios que me educa que eso está mal, lo sé También sé que no soy un objeto y debo darme a respetar También sé que un pastor de qué sirve Si con sus acciones no puede predicar Lil Reggie, hija de un loco y por Cristo loca Viviendo cool y segura en Jesús mi roca El mundo está perdido El mundo está perdido Hay una cosa que tengo en común desde la perspectiva Ser humano es igual a conductas autodestructivas Me pregunto con frecuencia por qué gente se suicida O se mata poco a poco entre sustancias adictivas He intentado comprender por qué hay inconformidad De gente mala que se queja del por qué trata maldad Incongruencias en las mentes de los que intentan pensar Quieren tener la razón pero nunca razonar Reaccionar y eso me pone a pensar Que otros santos quieren todo pero nunca quieren dar Tienen grandes intelectos pero muerte espiritual Tienen muchos argumentos pero no valen de nada Tienen mentes muy brillantes con pensamientos de mal Teorías igual incógnitas sin solucionar Muchos otros que practican la teocracia Les llego sutilipsis, traigo cero tolerancia Perdónenme todas aquellas que se se enteren Ofendidas con esta canción No soy un ser de machista opresor Y me toca decirles cuál es mi opinión Para empezar los colores de esa bandera Fue un pacto de Dios con la humanidad No orgullo de tus porquerías No vengas a implantar aquí con normalidad Si ni una menos pues todo lo que está pasando Me duele y es detestable Más congruencia entre lo que decimos Y hacemos porque es lamentable Si un miengo en la calle te falta el respeto Y te diga ramera es algo detestable Y no pasa nada si un miengo te dice lo mismo Sobre una canción porque Jesús La maldición alcanza al que confía en sí mismo Su corazón lo aleja de lo que está escrito Se une en la perdición Sin contemplar su alrededor Basando su libertad en algo temporal Viviendo en un callejón sin salida Aprende a escuchar la voz del importante No te hagas más del distante Estamos en un país donde siempre reina la carencia Y tú con tus guarradas incitando más violencia Te sientes muy rudo porque siempre andas pacheco Mientras tu jefe el diablo no te baja de p... Siempre los mismos temas denigrando a las morras Con el mismo ritmo y la tonadita peborra Tienes hipnotizada a la banda que te sigue A ver si muy machín cuando mi Dios te castigue El mundo se llena de tanta basura De música y cosas que no le convienen La gente buscando y llenando vacíos En cosas banales solo van y vienen Pero yo soy trajo guerreros Con mensajes que te dan vida y levantan su voz Al mundo decimos adiós Y todos unidos a él se encuentra donde hayan dos Pero mira como pega cada palabra que traigo Sé que Dios está conmigo en todo lo que yo te hablo Sin hablar de maldiciones, sin hablar de groserías Tal vez con el mismo ritmo pero todo lo contrario Lo del mundo se pierde porque todo es fugaz Pero con Dios tienes más vida, más amor, más paz El mundo está perdido El mundo está perdido Paso 24 a salvo en las ropas del Dios Nido El mundo está perdido El mundo está perdido Paso 24 a salvo en las ropas del Dios Nido Todo se contamina, esta tierra está jodida Ya no hay vuelta atrás, mucha gente está perdida Llamando normal a ideas retorcidas A lo malo llaman bueno y a lo bueno ni se arrima Pero iniquidad, inmoralidad, doble moral, deseo carnal Corrompen la vida del hombre hasta convertirlo en un animal El mundo es una mierda, la maldad está en aumento El pecado nos asedia, se nos acaba el tiempo Hoy decides por tu cuerpo Y te pierdes el respeto Tu conciencia te cruza Libertad disfrazada, tu excusa El aborto elimina un bebé de tu vientre Sangre inocente te alabra tu mente Los te está buscando Y no atiende su llamada Espíritu muerto y el alma cauterizada Este mundo va de mal Empeora perdido el GPS Y por falta de conocimiento mi pueblo perece Para ellos cada vez es más normal lo inoral La brújula apunta al lado contrario ¿A dónde vamos a parar ya? Un ciego no puede guiar a otro porque seguramente van directo hacia el hoyo Y hasta la gente que sabe que está mal le sigue la corriente en este embrollo Sigue nadando en un río de porquería como si fuera holiday Yo prefiero mantenerme seco, empaparme con basura que me haga fallarle a mi rey Ahora resulta que no las puedas corregir Mas si se burlan de Jesús la van a hacer pueden aplaudir Muertas donde quiera todo se ha vuelto una mierda Los cigarros cobran bala Por tres barros tiran bala Según lo que te dices es el bien Hoy ya todo está al revés pero ya ves Si agarras la pero te vuelves pacheco Te vuelves el héroe de todos los textos Si sacas la rola con temas de Dios Te tachan de mucho de religiosón Si sacas perreo a vulgar reggaetón Te dicen no manches que mega rolón Jesús dijo en este mundo habrá aflicción Luego dijo ya la vencí Vete a mi hijo El mundo está perdido El mundo está perdido No se me encuentro a salvo en las ropas del Dios Nido El mundo está perdido El mundo está perdido No se me encuentro a salvo en las ropas del Dios Nido Hostilidad en cada esquina Mentalidad asesino Mucha violencia cero disciplina Mucha inocencia atropellada por la civia La Biblia la única fuente de palabra viva Del agua de vida que llena que sacia Tanto que transmina todo aquel que escucha Pero el mundo lo ignora y en su ignorancia perece Porque le apetece más al hombre hacer lo que a su bien mejor parece Y como claramente el hombre no es Dios Lejos de Dios obtiene lo que merece Y entonces viene el llanto y uno empieza a retorcerse Hay que recapacitar no solo lamerse las heridas Date cuenta que está mal todo lo que el mundo te ofrece Hay un camino mejor si crees que el arma es solo error Ya deja de contender contra el calor Dile a Jesús en mi Señor La generación ya no tiene construcción Ni siquiera una visión solamente ambición Pero no entienden que su vida termina en terrible destrucción Se sienten poderosos, admirables, más brillantes y radiantes Más que el mismo sol No saben que sus actos son impuros y solamente los conduce en lugar de perdición Actos inmorales que de a nadie nace menos Al contrario los apoya pues su mundo es de hadas Pensando en falsas ideologías Y al final nadie nace nada No soy parte del sistema Sotoma y Gomorra no me representas Tengo confiando en mi padre hasta que suene la siente trompe La tragedia, una matanza La gente pierde la esperanza Ese es el virus más mortal El enemigo y su plan de matar no descansan Alerta Que está la puerta El momento para ver a Dios con gloria descubierta Ningún titubeo en lo que yo creo Porque en lo que viene está serio Por lo que veo tu alma está en juego Amigo Jesús es el remedio En un segundo ha cambiado el mundo Para entender eso no hay que ser profundo Cuando en el mundo abunde la maldad yo sobreabundo Una esperanza de luz en la oscuridad Lo que necesita esta humanidad Nadie somos perfectos es cierto Reconocerlo refleja humildad Perdonas en iglesia te han lastimado Pero la perdición incluye algún pastorado De los que la palabra han manipulado Y el más inocente se ha destrozado Que Dios los perdone por tanto que han hecho Pues Dios no es así Él jamás haría eso Sé que el mundo ya está en descenso Hay que restaurar un corazón deshecho Porque Dios hay perdón Es amor y verdad El mundo está perdido El mundo está perdido No se me encuentro asado en la ropa del Dios nido El mundo está perdido El mundo está perdido No se me encuentro asado en la ropa del Dios nido No se me encuentro asado en la ropa del Dios nido El mundo está perdido El mundo está perdido El mundo está perdido El mundo está perdido Gracias por ver el video